Cinco minutos y vamos a hablar de cacao y es que la gobernación del Guaviare pues a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente viene realizando el Censo Cacao Tero en el Departamento del Guaviare. ¿Con qué propósito viene realizando este censo? Nos lo cuenta a continuación el Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, Nelder Parra. Efectivamente con el ánimo de nosotros poder determinar cuántas familias y cuánta área de cultivo realmente tenemos en el Departamento del Guaviare en torno al cultivo de cacao, hemos logrado suscribir un acuerdo entre varias instituciones para adelantar el Censo Cacaotero del Departamento. Ahí venimos trabajando muy articuladamente con la Asociación de Cacaoteros del Guaviare, Asopro Cacao, la Federación que es la que tiene la herramienta tecnológica, la APP, con la cual se viene haciendo el Censo Cacaotero y también con la LISOS Cacaos para la Vida que también se vinculó a este proceso. Tenemos ocho técnicos contratados, ellos vienen haciendo unas visitas finca a finca para poder determinar la edad del cultivo, producción promedio, enfermedades, también se hace una recolección social, una información social de las familias, cuántos niños y toda esta información que es de gran importancia para nosotros para poder tener una base real sobre la producción de cacao y también con la poder proyectarnos a futuro para que el Departamento del Guaviare a través de la asociación pueda comprometerse con cultivo y con volumen de producción. ¿Qué debe hacer aquel cultivador o aquel finquero que tiene cultivos de cacao en sus fincas? Bueno, nosotros hemos partido de la base social que se tiene en el Departamento con los diferentes proyectos que se han financiado con las alcaldías, con el Departamento, pero también es claro que hay iniciativas muy privadas que también tienen cultivo. Si hay personas que consideren que no están dentro de la base, se pueden acercar a la Secretaría de Agricultura, se comunican acá con el ingeniero Albeiro Pachón o con Hélder Parra para ingresarlo en las familias que son objeto de esta visita. Nosotros queremos de antemano a la ley también solicitarle muy amablemente a las familias que atiendan a las personas que están haciendo el censo cacao telo. En esta ocasión son solo mujeres, técnicas de cacao con experiencia, con amplia experiencia en el Departamento. Entonces les pedimos muy amablemente que nos atiendan a estas señoritas para poder levantar la información sobre este importante censo que queremos dejar, antes de irnos de la Secretaría, dejar muy organizado el tema de cacao, chontaduro y ganadería. Bueno, Hélder, ¿ustedes han buscado la forma o la estrategia de apoyarse con las juntas de acción comunal para realizar este ejercicio en las diferentes veredas? Pues, digamos que uno de los temas que se ha tratado con las personas que están haciendo el censo cacao telo es que iniciemos haciendo este acercamiento en primera instancia con las juntas de acción comunal para poder tener, digamos, esa autorización o estar por lo menos informados los presidentes de junta de qué acciones se están desarrollando en su territorio para que nos ayuden también a identificar vías de acceso y cómo llegar a los predios que tienen cacao para poder ser objeto del censo. Después de conocido ese censo ya, el número de cultivadores y el estado en que se encuentran esos cultivos, ¿qué viene? Nosotros esperamos que por tardar, finalizando noviembre, vamos a tener el resultado de este censo. Ya vamos a sacar un boletín. ¿Qué es importante también de este proceso, Arley? Es que esto lo estamos haciendo bajo la plataforma de la Federación Nacional de Cacao Telo. O sea, este resultado va a quedar haciendo parte del censo nacional de cacao. ¿Por qué es importante esto, Arley? Porque nosotros siempre hemos hablado que somos productores, pero no estamos dejando la trazabilidad, el origen de las plantaciones, el origen de la producción de cacao. Entonces, es de gran importancia porque a través de esto se pueden venir otros procesos de fortalecimiento a las líneas de producción de cacao y también incentivos que puedan venir del gobierno nacional. Nelder, ¿este censo tiene algunas fechas programadas o hasta cuándo va? Bueno, estamos programados hasta finalizando noviembre todo lo que es el trabajo de campo. Ya esos últimos días es hacer como todo el dato estadístico y poder generar toda la información que se requiere, pero pues desde aquí de la Secretaría vamos a dar a conocer el resultado del censo. ¡Gracias!